Ay, este ha sido el mejor Halloween de mi vida Ya te di dulces Siguiente, yo Gracias, sí, ahí voy Ya, ya te los di Gracias Siguiente Yo, yo voy Dale Gracias El último Yo, yo soy el último Ya me dulces Ok, dáselos Leon Wilson Ya, ya tienen todos dulces Gracias 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 por los dulces Se los agradecemos mucho Sí, de ahora en adelante somos amigos Y si quieren, pueden hacer Que mañana vengan otras niñas A asustarnos aquí en esta casa Sí Está bien Vámonos amigos Sí Pueden salir por acá Ok Pero vayan uno por uno porque si van todos se van a caer Ok, vamos Primero yo me voy Ahora yo Hermana, Carmen Hermana, perdón Sí, no hay cuidado Todos cometemos accidentes Ahora voy yo Ya Ay, se me olvidó mi bolsa ¡Nosito! Sí, ¿qué pasa? Dame mi bolsa Ok Ahora voy yo Dije que no agarro la bolsa Ya, ya estoy aquí Y ahora a Rony vamos a ir Ya sé ¿Qué tal que si vamos a la casa del pingüino? ¿Hm? ¿Del pingüino? Sí Estarán los dulces Y nos van a dar una cosa además de dulces ¿Cómo qué cosa? Pues vi que a unos niños le estaban dando juguetitos O sea que no nomás nos van a dar dulces Sino que también juguetes Sí, juguetes y dulces Será algo delicioso Sí Sí, vamos Pero, ¿dónde es? Es por allá Cerca del estadio central de juegos Ok Vamos Nos veremos pronto Después de llegar con el pingüino Ya llegamos Hola ¿Qué necesitan que les demos aquí? ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! Oh, ¿con qué quiere dulces? Ah Seguramente voy a fijarme si tengo unos Ok Miren cuántos dulces Seguramente les va a encantar Vamos a chipárnoslos Ya llegué Les doy sus dulces Abran sus bolsas para meterles sus dulces Sí, primero yo Aquí está Sí Ten Gracias Mmm, qué bonitos dulces El siguiente Yo ¿Tú? ¿Traes tu bolsita? Sí Aquí está Ok Deja Te meto dulces Ya están Ya están sus dulces Gracias Siguiente Siguiente yo Tu bolsita Acá está Tenga No van a caer muchos dulces Pero bueno Ok Listo Gracias Siguiente Siguiente Yo Yo soy la siguiente Bolsa Aquí está Tenga Ok Voy a meterle dulces Tenga Tenga un chicle Ay Gracias Sí Feliz Halloween Sí Vámonos al estadio central de juegos Sí Sí Estará bien Vamos Oh, ya llegamos Sí Miren nada más Sí ¡Halloween! ¿Escucharon eso? Alguien habló Creo que es El osito nos va a dar Halloween ¿Crees que el osito nos va a dar Halloween? Sí Vamos Pero primero hay que vaciar nuestros dulces Yo ya vacío los míos Déjenlos vacío Ah, sí, cierto No más Es uno Listo Voy yo Listo Ahora falto yo Listo Ya vamos No sabrán lo que les espera cuando lleguen Hola oso Hola Hola ¿Cómo está? Yo bien ¿Y tú? También Hola Cutemon Hola Por ser Halloween Les voy a dar algo muy especial Sí ¿Qué es? Algo que a ustedes les va a gustar Sí, pero ¿qué es? Pues ya sabes ¿Qué? Dulces Ok ¿Qué espera? Ahorita se los doy Aquí están ¡Uuuh! ¡Qué chido! Sí, sabía que les iba a gustar Además de que no solo son dulces Sino también juguetes Sí ¿Nos los va a repartir? Sí O si ustedes quieren Ustedes agarren lo que ustedes quieran Mmm Sí Vamos Yo escojo este huevo Esta paleta Yo escojo Este Este dulce que está aquí Y este juguetes Yo escojo estas dos paletas Y yo voy a escoger esta ¡Ah! ¿Y si no es ninguna molestia ¿Puedo agarrar esos dulces? Sí, claro Puede tomarlos Es de usted ¡Ay, gracias! ¡Oh, miren! Todos los dulces que hemos tenido Es genial Nos dieron muchos dulces Sí, no como el año pasado Que nos dieron muy poquitos Sí Hoy nos dieron demasiados dulces Y eso es algo que se agradece Sí Gracias por acompañarme, amigos Sí ¿Y ahora qué vamos a hacer? Creo que tengo una idea ¿Qué tal? Que si jugamos El juego de fútbol Oh, me gustará Sí ¿Quién quiere jugar? Ah, yo Y yo quiero jugar Vamos ¡Aquí está! Sí ¿Qué equipo eres? Yo quiero usar el azul Yo el rojo Ok Vamos a ver Miren las pelotas Sí Seguémoslas Para comenzar A jugar Ahí está No la puedo sacar Ya, ya la saqué Ok Yo de este lado Y yo de este lado Ok, vamos a ver Esto Ay, maldita sea Somos los mejores Por mucho tiempo Ajá Sí, tonta Ay, se salió la pelota Yo voy por ella Ya la agarré Aquí está Ajá ¿Qué te pasa, Carmen? Es que Me dolió un poco la garganta Y estoy un poquito Mocosa Ok Bueno, como es tiempo de frío Por eso está así Sí, lo sé A veces Desearía que El invierno No fuera tanto frío Sí Que fuera nomás Un poquito Sí Y que no fuera Tanto calor Ajá Eso estaría perfecto Vamos a ver Ay, tontito A ver si te la voy a meter No Ah, sí No No la alcanzó Por lo que tenemos Que sacar el balón Y aventarlo Y no lo puedo sacar Y así No No Ah, otra vez ¿Por qué tiene que pasar esto? No puede ser No disfruto tanto Ay, no la puedo sacar No ¿Por qué no la puedo sacar? Es que eres muy tonta No No digas eso Es que No la quiero sacar Y Y no se salió Y aquí está A ver Ahora sí La puedo sacar silla Una, dos, tres Oh, sí Ahora sí Le voy a meter un gol No por mucho Ahora te lo voy a meter yo A ti Ah Casi que lo meto No No puede ser Otra vez La Ah Sí, te lo metí Ja, ja Ay Uno a cero Eh, je, je Pero fue penal ¿Cómo que fue penal? Sí, fue penal No, no importa La pelota Oh, miren Hasta aquí de abajo Ey, tontito Ay, no por mucho tiempo, tonta Vamos A ver Otra vez No puede ser No puedo ganar Ya Ya, no llores Como una niñita Y estás grande Pues sí Pero cuando quiero ganar No puedo Es que te falta Una cosa ¿Qué es una cosa? Estar al pendiente De los juegos No Nomás así Bueno Tienes razón ¿Qué tal que sí Volvemos A jugar? Sí Volvamos a jugar A ver A ver Ahora yo Saco Ah Hombre herido No puede ser Otro gol No Porque siempre pierdo Antes te ganaba Y ahora ya no Es que Ya mejoré Mis técnicas Estaba jugando Con la jirafa La otra vez Que estás jugando Con la jirafa Jeje Yo te voy a ganar No tan pronto ¿Cómo? Este gol Es para ti No 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 fue gol No importa Porque si va a hacerlo No Y así fue Como le gané Ok Continuará